Hola Nakamas, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les vengo a hablar de un tema muy interesante y es con respecto a los piratas legendarios que pueden enfrentarse a Kaido, además de los que pudieron derrotar a este Yonkou. Este es uno de los grandes misterios de One Piece que poco a poco se está revelando conforme el arco de Wano avanza. No nos enrollemos más y pasemos de lleno con el video. Los piratas legendarios que derrotaron a Kaido. En el capítulo 1001 de One Piece se dio una gran revelación luego de que Kaido se levantara del suelo por el golpe que Luffy le había dado. El golpe de este Mugiwara fue tan fuerte que sí que le hizo daño a este Yonkou. Es allí donde Kaido se pregunta hasta qué nivel Luffy será capaz de llegar, ya que en sí solo hay poca gente capaz de luchar en contra de él. Aquí Kaido ve atrás de Luffy las siluetas de Oden, Shang, Zebek, Shirohige y Roger. Luego de este capítulo nuevamente surgió el tema de las derrotas de Kaido y quiénes fueron los responsables de esto. Como sabemos en la presentación de Kaido se había dicho que este Yonkou fue derrotado por la Marina y los Yonkou en 7 ocasiones. Sin embargo en este capítulo Kaido solo mira a 5 piratas como los únicos que pudieron luchar en contra de él. Dicho esto, cómo se dieron las derrotas de Kaido ya que en sí entre los que pueden luchar en contra de él no hay ningún marín y también hay un personaje que Kaido derrotó en su enfrentamiento. De esos 5 hay 3 que segurísimo pudieron derrotar a Kaido en algún punto. El primero es obviamente su capitán Roks D. Zebek. Este pirata legendario formó una de las tripulaciones más temidas de todos los tiempos. Pudo controlar a personajes de la talla de Shirohige, Kaido y Bigmon sin que existan conflictos dentro de la tripulación. Una de las derrotas de Kaido fijo debió venir de su capitán. A lo mejor las cualidades físicas de Kaido las tenía desde su nacimiento y cuando era solo un joven estaba confiado que derrotaría a Zebek. Es allí donde Zebek lo derrotó y de paso lo unió a su tripulación. Esta es la única manera en la que Kaido y Zebek se hayan enfrentado hasta el punto de que Zebek lo derrote. Obviamente antes de que Kaido se una a él. Otra derrota segura para Kaido pudo venir de manos del rey de los piratas Roger. En la batalla de God Valley se enfrentaron los piratas de Roger con los piratas de Roks. Es allí donde Kaido pudo intentar enfrentarse a Roger y obviamente lo derrotaron. La escena pueda que sea similar a cuando Roger y Oden se enfrentaron brevemente, pero Roger en ese punto sí que pudo derrotar a Kaido y no solo mandarlo a volar. El tercero que derrotaría a Kaido sería a Shirohige. Yo siento que esta derrota se pudo dar cuando ambos pertenecían a los piratas Roks. Pudo existir una riña entre nakamas quizás empezada por Kaido y Shirohige no tuvo más remedio que derrotarlo para calmar la situación. Estas tres derrotas de Kaido aunque no están confirmadas apuesto todo a que se dieron de esta manera. Obviamente las siguientes derrotas pueda que sean de personajes que ni siquiera se vieron en el capítulo 101 y que incluso Kaido no los considere como personas capaces de luchar en contra de él, pese a que lo derrotaron. Oden pese a ser uno de los pocos que pueden enfrentarse a Kaido fue derrotado por este Yonkou, aunque eso sí, él es el que más mérito tiene de todos ya que ha sido el único capaz de dejarlo traumado de por vida, además de hacerle su única cicatriz. Oden sí que pudo haber derrotado a Kaido, pero por intervención de la anciana no cedió. El último de los personajes que aparecieron atrás de Luffy, Shanks. ¿Será que este Yonkou es sólo capaz de luchar en contra de Kaido o sí que pudo derrotarlo en alguna ocasión? Recordemos que hace dos años en Marineford se dijo que las tripulaciones de Kaido y Shanks se toparon en el nuevo mundo. Obviamente habían intenciones hostiles, pero nunca se reveló si se enfrentaron o que mismo ocurrió. Shanks en sí llegó ileso a Marineford. Es por esto que se cree que ambos emperadores no se enfrentaron por lo menos de forma seria. Quizás allí se dio un choque de golpes y Kaido se dio cuenta que Shanks también es de los pocos que pueden enfrentarlo. Otra opción un tanto más loca es que Kaido haya sido derrotado hace 6 años por Shanks. En el capítulo 957 del manga se reveló que Shanks se convirtió en Yonkou hace 6 años. Para convertirse en Yonkou se debe tener una poderosa tripulación, tener territorios conquistados y lo más importante, dar una gran muestra de poder al mundo. Kurohige se convirtió en Yonkou después de que diera su gran muestra de poder, derrotando a lo que quedaba de la tripulación de Shirohige. No sería para nada descabellado que Shanks diera una gran muestra de poder derrotando a Kaido para convertirse en Yonkou. Lo único que no cuadraría aquí es porque Shanks tiene una recompensa inferior. Eso se explicaría que Kaido recibió otro aumento de recompensa posterior a su derrota con Shanks, haciendo algo muy loco y que incluso por eso ahora se lo considere el más fuerte del mundo. Si Shanks derrotó a Kaido hace 6 años, a lo mejor Kaido siguió volviéndose más fuerte y por eso en la actualidad es considerado el más fuerte del mundo, pese a que hay vivos personajes que ya lo derrotaron en el pasado. Con Shanks no estoy tan seguro sobre si derrotó o no a Kaido. A lo mejor solo sea alguien capaz de enfrentarlo pero nunca lo ha derrotado. Pero si logró derrotarlo, esa pudo ser la derrota a manos de un Yonkou como se dijo en su presentación. Si bien Shirohige también fue Yonkou, el enfrentamiento de ellos dos pudo darse antes de que existe este grupo de piratas. Recordemos que luego de la muerte de Oden, ellos dos no se han topado. Querían ir a Wano a tomar venganza pero decidieron no hacerlo porque podrían haber más bajas. Así que en definitiva, Shirohige y Kaido no se enfrentaron cuando ambos ya eran Yonkou, sino mucho antes. Ahora bien, si ya no hay personajes capaces de enfrentarse a Kaido, ¿por qué fue derrotado en 7 ocasiones? Además por la marina. Obviamente Garp sí que podría estar entre los hombres que pueden enfrentarse a Kaido y alguien capaz de derrotar a este Yonkou en el pasado. En la actualidad no creo. Si Garp no apareció en las siluetas atrás de Luffy, a lo mejor es porque nunca se enfrentaron. El resto de derrotas pudieron darse entre muchos contra Kaido, a lo mejor los tres almirantes contra Kaido. Si bien pudieron derrotarlo, al no ser en 1 vs 1, Kaido no los consideraría como personas capaces de enfrentarlo. Estas derrotas a manos de la marina sí que pudieron ser hace no tantos años, porque cuando estaba siendo sentenciado a muerte, él ya tenía su cicatriz de la batalla contra Oden. Si bien lo derrotaron y lo capturaron, con su gran fuerza le bastó para liberarse él solo. Me sorprendió también que Bigmon no esté entre los que pueden enfrentarlo, y ella consideró que es alguien que poniéndose seria sí que pudo tener chances de derrotar a Kaido en el pasado. Así que a lo mejor el que no aparezca es por esa relación de amistad entre ambos. Kaido pueda que no la considere una rival sino una amiga. Y ojito que no me sorprendería que Bigmon sea también una de las personas que derrotaron a Kaido en el pasado. Pero bueno, ya que hay muy pocos personajes capaces de derrotar a Kaido, a lo mejor hubo alguno que lo derrotó más de una vez. Sebek por ejemplo. Quizás ocurrió algo muy similar a lo de Ace y Shirohige, que Ace quería enfrentarlo pese a que ya estaba en su barco y obviamente era derrotado una y otra vez. Eso mismo pudo ocurrir con Kaido cuando se unió a los piratas Rocks. En fin, aún se mantiene el misterio de la lucha de Shanks y Kaido. Esperemos que más adelante se nos revele de una vez. En estos días les haré un video especulando qué pasó hace dos años entre Kaido y Shanks, dándoles todas mis opiniones y por qué se pudo dar una cosa u otra. Muchas gracias a todos los que llegaron a esta parte del video. Cualquier recomendación para futuros videos o cosas del canal pueden dejarla en los comentarios que con gusto las tomaré en cuenta. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, ya que allí podrán estar al tanto de noticias en general de One Piece o de actualizaciones para el canal. Nos vemos en un siguiente video. Adiós. 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 Adiós.